¿Robots que deberían estar al servicio humano son utilizados para espantarlos? En los Express normalmente te contamos las capacidades de la actual robótica, pero lamentablemente no todo es bueno. Una ONG de San Francisco en Estados Unidos utilizó un robot de seguridad K9 de la empresa Nightscope para impedir que las personas que no tengan un hogar acampen en los alrededores de sus oficinas y así pudiesen reducir el crimen. Lo peor aún es que esta ONG es un grupo de defensa animal llamado San Francisco SPCA que busca hogar a las mascotas también sin techo. La noticia encendió la polémica y finalmente el ayuntamiento prohibió a esta organización a que utilizara el robot. Ahora, este tema, fuera de la aprobación o rechazo que generó, abre las puertas para futuras discusiones sobre sacar o implementar robótica en las calles. ¿Los robots estarán para proteger, espantar, defender o atacar humanos? Hay mucho trabajo por delante. Vuelve a mirar este y todos los capítulos de El Express en omageek.net. Chao. 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 Gracias por ver el video.